... Pocos probablemente saben quién es Aldo Bardales. Él es un congresista de las filas del fujimorismo elegido por la región San Martín. En marzo del año pasado, el parlamentario Bardales contrató como técnico parlamentario, como técnico de su despacho, a la señorita Elina Yepes Tarillo, cargo que aparece, por supuesto, en la escala de personal del Congreso como personal en escala S6, que significa con un sueldo equivalente a los 4.697 nuevos soles. Hasta ahí, todo bien. Hasta que esta semana, Vicky Zamora y Cristian Loaiza descubrieron que en los hechos, Eliana Yepes, cumple otras tareas y en horario de oficina. Esto en la ciudad de Moyo Bamba, donde esta trabajadora del Congreso hace las veces de asistenta personal. Todo servicio de la madre del congresista, que en dicho sea de paso, en esa ciudad vela por las empresas del parlamentario. Vaya forma de beneficiarse con dinero del Estado. Vamos con el reportaje. ¿Cómo trabajan acá? He visto dos señoritas que la acompañaban. Preséntanos a su personal. Sí. A ver, Elina. Pasa, Elina. A ver, ¿ella es? Aquí es Elina Yepes, Sine de Elina. O sea, en su cargo específico, ¿cuál es? Ella es la coordinadora, la coordinadora, este, la... ¿La coordinadora? Despacio Congresal, acá en el departamento. Acá en el departamento. Un nuevo delito se está perpetrando con dinero del Estado. Y detrás de él, un congresista. Esta es en exclusiva una investigación que pone al descubierto como una trabajadora del Congreso, que mensualmente recibe casi 5 mil soles del dinero de todos los peruanos, emplea su tiempo en cuidar, resguardar, movilizar y hacerle todo tipo de mandados a la madre de un avispado parlamentario. ¿Y la función exactamente cuál es? Ella es... Nosotros tenemos acá a Elina, ¿no? Que ellos están en el CAS, ¿no? En el CAS. Este hombre que desconoce el cargo exacto y la función que debe realizar una trabajadora de su despacho es el congresista fujimorista Aldo Bardales, un parlamentario que ostenta el título de presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural y cuyo hecho más memorable es haber convertido al Parlamento en una pista de baile. A continuación, solo en panorama, todos los detalles de este nuevo escándalo que desprestigia una vez más al Congreso de la República. Señorita, pero ¿de qué dio usted que soy acompañante de su mamá? Está muy mal. Ya. O sea, ¿el sueldo no es poco? Asume el confort. Asume el confort. Panorama ha llegado a Moyo Bamba, una cálida ciudad cuyos pobladores tienen como representante en el Congreso a Aldo Bardales, un verdadero otorongo. No solo votó a favor del escandaloso bono congresal, sino que también es capaz de sacarle la vuelta a la ley. Presentado con carácter de urgente por el Poder Ejecutivo, por el que se propone, el presente dictamen fue aprobado por unanimidad. En marzo del año pasado, este parlamentario decidió contratar a la amiga de su madre como empleada del Congreso. Ella es muy amiga de mi madre, eso sí, no lo voy a negar, muy amiga de mi madre desde hace años. No lo voy a negar, muy amiga de mi madre desde hace años. Sin mayor requisito, el INAIEP Estarrillo ingresó de inmediato a la planilla del Congreso de la República. Según documentos oficiales, fue ubicada en la categoría S.A. en el nivel 6, es decir, con un sueldo mensual de 4.697 soles. El trabajo de esta joven debió desarrollarse en Lima, en el despacho del congresista Bardales. Sin embargo, la verdadera función de esta técnica agropecuaria estaba en Moyo Bamba. Y no necesariamente al servicio del Congreso, sino de la señora María Rosaura Cochagni, madre del parlamentario fujimorista. Ella es muy amiga de mi madre, eso sí, no lo voy a negar. Panorama estuvo en Moyo Bamba. Las imágenes muestran que Lina Yepes, trabajadora del Congreso, es en los hechos, chofer, seguridad y empleada de la madre del congresista fujimorista. Este es, en horario de oficina, el primer encuentro de Yepes con María Rosaura Cochagni, viuda de Bardales. Tiene 65 años, viste polo blanco y gym. Juntas caminan algunas cuadras, hasta que la trabajadora del Congreso es enviada a una peluquería a realizar algunas averiguaciones sobre el alquiler de un local. Minutos después, y con la información necesaria, conduce su moto de placa S64026, hasta la calle 20 de abril, la vivienda de la madre del congresista fujimorista. Juntas permanecen al interior durante varias horas. Cuatro de la tarde, Lina Yepes sale de la vivienda y sube a su moto. Segundos después, hace lo mismo su verdadera jefe. El destino, el Instituto San Ignacio de Pedralbes, propiedad del congresista Aldo Bardales. ¿A qué se dedicaba antes de ser congresista? Venía trabajando también en una actividad empresarial, que tiene un Instituto de Educación Tecnológica. Mientras María Cochagni permanece en las instalaciones del local educativo, envía a la joven a su casa a recoger unos papeles que parece haber olvidado. Antes de reencontrarse, la trabajadora del Estado, cuyo sueldo es pagado con el impuesto de todos los peruanos, debe comprar fruta a la exigente mujer. Hasta hoy, cerca de cincuenta mil soles ha desembolsado el Estado por el puesto que ocupa Lina Yepes, una trabajadora que es utilizada para satisfacer los caprichos de una madre. Cuatro y treinta de la tarde, la faena aún no termina. La joven debe llevar a su jefa y amiga a supervisar una obra donde se está construyendo un nuevo local del Instituto Educativo, propiedad del congresista. Cuatro y treinta de la tarde. emprende la marcha hacia la oficina donde funciona la sede descentralizada del parlamentario y lo hacen únicamente para cerrar del todo la oficina congresal. Mira, la señora se comenta la fruta que le compró. Ya en casa la puerta se vuelve a abrir, Lina Yepes sale sola y regresa nuevamente con una bolsa de fruta. Antes de las seis de la tarde, la joven conduce nuevamente hasta la obra de construcción, donde permanecen cerca de una hora. La confianza entre ellas es de años. Caminan agarradas de la mano. Abrazadas. Hasta que finalmente retornan a la vivienda de la calle 20 de abril. Así transcurre los días de esta empleada del Congreso. Un verdadero escándalo que el parlamentario asegura desconocer. ¿Su cargo específico cuál es? Ella es la coordinadora, la coordinadora, la coordinadora. En el despacho congresal, acá en el departamento. ¿Y la función exactamente cuál es? Ella, nosotros tenemos acá a Lina, que ellos están en el CAS, ¿no? En el CAS. La señorita acompaña a su madre. Es una acompañante de su madre. Sirve de movilidad a la señora. Sí, perdónenme. Sí, perdónenme. Sí, perdónenme. Sí, perdónenme. Sí, perdónenme. Sí, perdónenme. La verdad, yo no... Yo estoy... No sé qué lo diga ella, no sé yo... Depende de qué hora vino usted a la oficina. ¿Se utiliza personal del Congreso para ser acompañante de su madre? No, señorita, estás muy... No, pero yo, la verdad, yo recién esto estoy... De verdad, porque siempre he pedido esto. Yo siempre, en este caso, soy bien, bien rígido en hacer que las cosas funcionen, ¿no? Mi mamá es una persona ya que ama de casa, ¿no? Ella, de repente, necesita algunas cosas y yo qué sé. Bardales no niega nada, ni muestra reacción alguna de asombro. Mientras la joven intenta responder, él le pide guardar silencio. Adé, adé, adé. Y el señorita. Adé, adé, adé. Ahora, mire, señorita, con cuestión de... ¿Te puedes contender un segundo, por favor? Señorita, pero, ¿de qué dio usted que soy acompañante de su mamá? Está muy mal, no sé por qué... Bueno. ¿Qué tienen que... ¿Por qué tienen que meter eso con el trabajo? No la moviliza caso de un lado a otro. Pero como a cualquier persona que se le moviliza. Él la contrató y le indicó claramente sus funciones. Sin embargo, hoy, el congresista, Aldo Bardales, se hace el desentendido y le pide a la joven que se inmole y asuma la responsabilidad. Ya. O sea, ¿el sueldo no es poco? Asume el poco. ¿Tu función el año pasado estaba en Lima o estaba aquí, en Moyo Bamba? O sea, ¿de acuerdo a lo que figura en el Congreso, en la relación del Congreso? No, yo primero estaba en Lima. Luego ya me he trasladado acá en Moyo Bamba. ¿Cuándo? Porque ahora son los cambios, ¿no es cierto? ¿En enero? Entonces, claro, a partir de enero voy a estar acá ya. O sea, ¿todo el año pasado hacia ahí? Estuve en Lima, estuve en Lima. ¿En Lima? A ver, a ver, a ver. El congresista Bardales, intuyendo que conocíamos la verdad y acorralado ante las preguntas, ensaya expresiones de sorpresa. Sin embargo, el mismo termina admitiendo lo que siempre ha sabido y hasta hoy trataba de ocultar. Tú viajas en una empresa de Mobile Tours, ¿verdad? Sí. Lima, Mobile Tours. De acuerdo a los registros, el mayor tiempo tú lo has pasado en Moyo Bamba, no lo has pasado en Lima. El congresista, lo que nosotros queremos saber es, usted mismo me está admitiendo que su trabajo de ella estaba en Lima. Sin embargo, el mayor tiempo estaba en Moyo Bamba. Y yo, por su expresión, entiendo que usted lo sabía. Sí, sí, sí. Bardales sabía perfectamente que Elina Yepes era una trabajadora fantasma. Antes de culminar, Elina sorprende con otra revelación. ¿Cuánto gana usted? Mi sueldo está entre mil ochocientos, con todos mis descuentos por beneficios que se tiene del seguro y el jefe. Pero según la planilla del Congreso, que está en Internet, en transparencia, se habla que usted está en S6, más de cuatro mil seiscientos soles. Cambió, cambió. Es cambió. Sí, ha cambiado. La pregunta es, ¿en qué parte del camino queda el dinero restante? El Congreso tendrá que determinar el tipo de sanción o el desafuero de este parlamentario, que hoy tendrá que bailar al ritmo de la Comisión de Ética. O sea, que el congresista no sabía absolutamente nada. Si la Comisión de Ética acude a los registros de asistencia del Congreso de Elina Yepes, así como los registros de la empresa de transportes Movil Tour, encontrará que esta señorita, con las justas, habría estado cinco días en Lima y el resto se lo pasaba en Moyo Bamba, trabajando, por supuesto, con la madre del parlamentario en funciones particulares, mientras su sueldo, por supuesto, desde el Congreso se depositaba puntualmente. Otro dato relevante que aparece en el reportaje es que la mujer dice que recibe como pago mil ochocientos soles, cuando el Congreso le deposita cuatro mil seiscientos noventa y siete. Todo, todo, todo esto es muy extraño, pero clarísimo en lo que viene ocurriendo. Y estos son, señores, los congresistas que hace poquito nada más peleaban por un aumento de sueldo, cuando ni siquiera son capaces de tener control o orden de esencia dentro de su misma casa.